Hay otro actor en el tema, el alcalde de León, Héctor López Antillana, quien como Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno Estatal fue un importante impulsor del sistema de movilidad, primero con el tren ligero que finalmente no cuajó por circunstancias financieras, pero también después de su alternativa, que era un sistema de transporte articulado. Le preguntamos qué opinaba de lo que estaba pasando en materia de ley de movilidad y dijo que de momento no va a opinar. Los alcances y beneficios que podrá acarrear esta ley se podrá analizar cuando se tenga un borrador de la misma. Sin embargo, el Edil Leonés descartó que se esté beneficiando monopolios empresariales, dijo que es un beneficio que la ley esté encaminada al reconocimiento de las tecnologías, la diferenciación de transporte de personas y transporte de carga, y así como las diferentes realidades municipales. También Héctor López Antillana descartó que con esta ley se intente suplir el proyecto de tren interurbano apoyando el crecimiento del servicio foráneo, que, como le digo, cambia su modalidad a intermunicipal. Parte de lo que ayer nos dijo sobre el tema Héctor López Antillana. Yo quisiera nada más esperar a que conozcamos el borrador ya, digamos, definitivo sobre lo que sería la ley para poder establecer nuestras opiniones, y quiero hacer énfasis en que se ha venido abriendo un proceso de consulta, de enriquecimiento, no solamente con la sociedad, sino también con los ayuntamientos. Entonces, estoy a la espera de cuál sería el borrador preliminar para poder terminar de dar nuestra opinión. Yo lo que quiero alabar y reconocer es la voluntad de construir una iniciativa, una ley, que permita de forma integral abarcar todos los aspectos de la movilidad. Nuestra anterior ley estaba muy orientada estrictamente a la movilidad de las personas, estaba muy orientada entre las rutas fijas y las rutas variables. Hoy la ley reconoce diferentes tecnologías, reconoce también la movilidad de la carga, que es un aspecto importante, y lo que quiero agradecer es la voluntad del Congreso para poder incluir las inquietudes desde los municipios, reconociendo también que hay diferentes realidades municipales. No es lo mismo el municipio de León, que lleva años desarrollando su propia experiencia y aprendizaje y conocimiento en materia de movilidad a otros municipios que no tienen estas capacidades.